Transportadores en el país anuncian paro nacional en el que agremiados conductores aseguran unirse para realizar el cese de actividades. En Barranca Bermeca, voceros también anunciaron su intención de hacer parte del mismo. Desde el año pasado llevamos 14 mesas de diálogo con el gobierno explicándole la verdadera problemática del sector camionero tradicional. Nosotros precisamente a raíz del 2016 empezamos a conformarnos en agremiaciones y sindicatos puesto que nos hemos visto desprotegidos por el gobierno nacional. Nosotros no queremos las vías de hecho, no las vemos sanas, no queremos perjudicar a ningún otro sector, pero sí queremos demostrar que somos el 85% del parque automotor en Colombia. Sus argumentos se basan en que aún no hay acuerdos con la ministra de Transporte, quien según este gremio ha incumplido citaciones de diálogo para lograr establecer soluciones a sus peticiones. La reestructuración de la ley laboral del conductor en Colombia, el que conduce los vehículos de carga a nivel nacional, no, esto no se lo inventa uno. Nosotros somos transportadores tradicionales, yo digo más o menos 23 años en la profesión y no ve uno situaciones dignas para nosotros que somos la parte humana que ejercemos la profesión y sobre todo movemos la economía en nuestro país. El tema pensional es muy complicado para nosotros porque la edad pensional es muy alta y pues en realidad nosotros vivimos la mayoría de nuestros tiempos laborales en la carretera. Dentro de las inconformidades, el gremio de transportadores además argumenta que los beneficios planteados en el plan de modernización de la flota de vehículos de carga no son suficientes para los pequeños transportadores o empresarios, sino que éstas benefician a las grandes empresas. De darse el paro serían más de 300.000 los transportadores de todo el país que se unirían, lo que ocasionaría posibles problemas de movilidad en las vías nacionales, así como también alzas en los precios de algunos productos de la canasta familiar. Gracias. Gracias.